El representante del Sindicato Independiente, Honorio Tapia Meléndez, acompañado de trabajadores del sector salud, cerraron las oficinas del edificio Juan N. Álvarez, ubicado en el centro de Chilpancingo. Esto como medida de presión para ser atendidos por autoridades estatales y federales en la asignación de basificaciones que el INSS Bienestar tenía para haber entregado desde el pasado 1 de septiembre. Somos de varias regiones, de varias regiones, de varios hospitales, unidades, que vienen ahorita a exigir que prácticamente entre a la base. Estamos aquí como unos 100, los otros más están allí en oficinas centrales. ¿Y son doctores, son administrativos? Son de todas las áreas. Son médicos, son enfermeras, son psicólogos, son nutriólogos, son químicos, son gerontólogos, son promotores, son químicos, son biólogos, son de todas las ramas médicas están aquí. Adelantaron que serán recibidos por su E. Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin embargo requieren la certeza de la asignación de plazas, sobre todo para trabajadores que viven en zonas de alto riesgo como es la Sierra, la Montaña y Acapulco. RTG Noticias, Felipe Zurita.